hola amigos bienvenidos nuevamente a este tu portal místico de la brujería y la magia negra hoy les quería mostrar el mechón o conjuro del siete mechas voy a proceder a sacar de su altura este velón el cual sirve para hacer muchos trabajos de brujería viene con su respectiva oración del melón siete mechas si lo pueden apreciar este velón como su nombre bien lo dice tiene dos tres cuatro cinco seis y siete mechas con la de arriba el brujo hechicero o persona que vaya a realizar un conjuro con este velón siempre procede a encender de abajo para arriba las velas así que voy a hacer lo mismo miren bien lo mismo que un brujo haría encender nuestras mechas quiero quiero que ustedes sean testigos de algo que va a dejar asombrado a más de uno bueno acá dejemos la psique igual no necesito encender las todas esta vela esta vela la verdad está está preparada o está hecha para engañar a las personas con este machete voy a proceder a romperla por la mitad y quiero que ustedes sean testigos de algo que yo sé que muchos brujos les han dicho envíeme más dinero porque la vela explotó envíeme más dinero porque resulta que usted tiene un hechizo mire que esta vela se explotó como lo pueden apreciar acá esta vela o velón siete mechas viene hueca por dentro aparte de eso esto que no lo voy a explotar acá por temas de seguridad esto es algo que la verdad me gustaría voy a correr un poco esto porque vamos a tratar algo muy delicado y ya lo he probado en otras ocasiones y es muy delicado lo más por acá es muy delicado porque explota con una gran fuerza esto es una papeleta mecha tote como lo llamen en su país resulta que esto lo meten lo venden así esto ya lo venden así esto no es que el brujo se lo está inventando esto ya viene así de fábrica pero es por otros temas pero los brujos estafadores le dicen a usted don sutanito don camilito don pepito pérez envíeme más plata vea que su vela se explotó eso quiere decir que usted tiene un hechizo más grande del que pensábamos y necesitamos tumbarlo envíeme más dinero le mandan fotos o vídeos de una vela explotada que pasa es esto ya viene por dentro una mecha el cual al recibir el calor del fuego de la vela consumiendo se va a explotar y ustedes por desconocimiento pueden caer en manos de un estafador como esos así que no se dejen engañar más consulten con un verdadero brujo como yo mario mosquera el brujo del amor verdadero contáctame ya y no te dejes engañar